Hoy no estás y tu segundo paso fue hacerme pedazos Te llevas mi corazón pa' tirarlo al piso Por culpa tuya fue que yo aprendí a amar, aprendí a querer Pero no aprendí a olvidar, dime cómo hacer pa' olvidarte y vivir así Si a muerte se me hizo fácil, pero borrarte es difícil Tú no te mereces que yo te vuelva a querer y no vuelvo a vivir así Si a muerte se me hizo fácil, pero borrarte es difícil Tú no te mereces que yo te vuelva a querer Me tienes listada de espera y yo no soy cualquiera con quien tú descargas lo malo a rato Cuando por nada te altera a mí me desespera, si no cambias se te vence el contrato Siempre digo que será la última vez y otra vez vuelvo a caer, baby yo no estoy pa' esto Hasta te bloqueé y ya te desbloqueé porque estoy pendiente al ser Si me llaman lo contesto y por si piensas volver te estaré esperando Baby, tú no te dejas querer y sigo intentándolo Por culpa tuya fue que yo aprendí a amar, aprendí a querer Pero no aprendí a olvidar, dime cómo hacer pa' olvidarte y vivir así Si a muerte se me hizo fácil, pero borrarte es difícil Tú no te mereces que yo te vuelva a querer y no vuelvo a vivir así Si a muerte se me hizo fácil, pero borrarte es difícil Tú no te mereces que yo te vuelva a querer De mi hora lo que quieras, baby, contarlo a tu manera Tus nervios conmigo se aceleran y ahora que me puse pa' ti te frena Cuando más se pelea, cuando más se desea Y arreglarlo en la cama es la idea Una oportunidad pa' volver a empezarlo, decidete Por si piensas volver, te estaré esperando, baby Tú no te dejas querer y sigo intentándolo Por culpa tuya fue que yo aprendí a amar, aprendí a querer Pero no aprendí a olvidar, dime cómo hacer pa' olvidarte y vivir así Si a muerte se me hizo fácil, pero borrarte es difícil Tú no te mereces que yo te vuelva a querer Y no vuelvo a vivir así Si a muerte se me hizo fácil, pero borrarte es difícil Tú no te mereces que yo te vuelva a querer Señor, me am фотографien Your dreams Yo soy de Mayer Rhythms Bay Tiago, baby Bay Tiago, baby Give me a a pé Cartel Record